Hola que tal a todos, yo soy Víctor Cardona de Curiosidades y Tentaciones. Bueno pues en este video, en Colombia cada 7 y 8 de diciembre se celebra el Día de las Velitas. Bueno en este caso yo estoy en Ecuador y pues mantengo la tradición. El Día de las Velitas se celebra, sea por los católicos, por el celebrando el Día de la Virgen, o las personas normalmente la celebran, o sea ponen una velita por la paz o la ponen por la familia. En este caso yo mantengo la tradición a pesar de estar en otro país. Y de aquí desde el Ecuador pues mantengo la tradición con mi familia y pues acompáñenme a aprender los gris. Bueno pues esta es una tradición que se mantiene desde hace muchos años en Colombia y pues en mi familia igual la mantenemos, se celebra el 7 y el 8 y pues esta velita la prendo hoy porque mi familia esté bien, porque no le falte salud y sobre todas las cosas que es tranquilidad y pues esperemos que las familias estén unidas y nada, sobre todo mantener la tradición. Normalmente en Colombia siempre se pone en un farol, pero bueno en este caso se me complica un poco mantenerla en esta vuelta. Y en Colombia todos los barrios se ponen de acuerdo, adornan las casas todavía mucho más bonitas que la de nosotros y de verdad que es algo muy bonito, en la cual se puede compartir con familias y amigos. Y pues como les digo, a pesar de estar en Ecuador pues yo mantengo la tradición, yo mantengo la tradición con mi familia igualmente y cada 7 y 8 veces tengo las velitas. Bueno, hoy yo prendo esta velita para que todas mis familias se una más y podamos tenerlos con vida y salud igualmente a nuestros bebés, guaguaos, perritos que tenemos y que toda la familia vean que si es posible y no solamente la Navidad a los míos, sino todos los días que están de menos. Y les mando un abrazo y que nos desviga a todos, que tengan una feliz Navidad. ¡Gracias! 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 Espero que les haya gustado y que les haya gustado, que hayan compartido algo, que les haya gustado, una tradición súper especial que se celebra cada 7 y 8 en Colombia y pues esta es mi hermosa familia y espero que les guste el video, que les den me gusta y que compartan. Hasta la próxima.